¿Por qué te alejas de mí, pedacito de mi ser? ¿Por qué me miras así y me niegas tu querer? No me hagas tanto sufrir, ya no hagas tanto plenar ¿A quién te herirá por tu mirar? Tan solo en ti he de soñar, aunque me hagas padecer Y siempre te he de adorar, pedacito de mi ser Porque te alejas de mí, pedacito de mi ser ¿Por qué me miras así y me niegas tu querer? No me hagas tanto sufrir, ya no hagas tanto plenar ¿A quién te herirá por tu mirar? Tan solo en ti he de soñar, aunque me hagas padecer Y siempre te he de adorar, pedacito de mi ser Tan solo en ti he de soñar, aunque me hagas padecer Y siempre te he de adorar, pedacito de mi ser Tan solo en ti he de adorar, pedacito de mi ser